Ahora nos toca hablar un poquito del deporte aquí en Cholula, hablaremos de deporte Cholulteca con jóvenes talentosos al interior de este municipio que es San Pedro de Cholula. Me encuentro con dos gemelos aquí, importantes, destacables, en San Diego, Coachayotla. Sus nombres, por favor. Johnny Witzel-Collex. Tu nombre. Jeffrey Witzel-Collex. Ellos son importantes talentos aquí en el deporte interno, en San Pedro, pero no cualquier deporte. Estamos hablando del boxeo, del boxeo profesional. Chicos, bueno, antes que nada nos presentamos, estamos en Cholula la Bella y todo lo que es la región de las Cholulas, todo lo que tiene que ver con la zona y es importante destacar lo que ustedes llevan a cabo. Venimos ahorita de hacer disciplina de lo que ustedes llevan a cabo en este magnífico deporte que es el boxeo. Empezamos de este lado, por favor, contigo. Cuéntanos de dónde nace esta inquietud por este deporte. Pues nace que mi abuelo fue boxeador y mi papá también, entonces mi hermano, el más grande, siguió y de ahí nos llamó la atención y por eso nos metimos al deporte. ¿A qué edad iniciaste? Empezamos a los 12. 12 años. Y la verdad suman muy pocos. ¿Apenas cuántos años tienes? Tengo 18, pero lo dejamos dos años. La escuela, tus disciplinas aparte, internamente. Bueno, ¿cómo relacionas tu vida allá afuera con esta disciplina que es el boxeo? Pues antes que nada nos tenemos que levantar muy temprano desde 6.20 para ir a entrenar porque nosotros nos preparamos en San Martín, Tecmelucan, regresamos a las 11 y acudimos a nadar. Ya terminamos a las 12 y después nos vamos a la escuela. Voy contigo. Compártenos, por favor, hermanos de sangre y de profesión, de talento. Cuéntanos qué se siente compartir con tu hermano, en este caso, este magnífico deporte. ¿Y de dónde surge contigo? Si es, bueno, no sé, reflejo de ambos o es propio y de cada uno, porque realmente la disciplina la lleva cada uno. O sea, tu cuerpo es el independiente de él, ¿no? Entonces, los veo juntos, los veo trabajando a la par y realmente van para arriba los dos. Por eso queremos destacar esta importante disciplina que llevan y que comparten con su vida diaria, con la vida de familia, con la escuela y los estudios. Cuéntanos cuál es tu percepción de esto. Pues es algo muy bonito trabajar con él, porque así no estamos solos. Siempre tratamos de ayudarnos y apoyarnos los dos para salir adelante. Y el deseo de entrenar, pues es el mismo por parte de mi abuelito, mi papá y mi hermano mayor. ¿Orgullosos de dónde son? Cuéntanos, y bueno, yo ya lo mencioné, pero ahora compártelo. San Diego Coachayotla. Y cuéntanos ahí, por ejemplo, quién es tu inspiración, principal inspiración o la encontraste interna. Cuéntanos de dónde surge. Pues, de mi abuelito es el que nos inspira. ¿Cuál es el que nos inspira? Norberto Colex Romero. ¿Qué le quieres mencionar a Cholula que no sabe que existe este deporte y que finalmente no es una disciplina que cualquiera lleva a cabo? ¿Requiere ser un talento y la verdad aguantar disciplinas como las que ustedes llevan a cabo? Pues, más que nada, invitarlos a conocer el deporte, ya que no es nada fácil y implica mucha disciplina. Y quien quiera tomar este camino necesita mucha preparación, ya que no es nada fácil. ¿Cuál es tu categoría, tu nivel en este caso, en este boxeo? Pues, ya soy boxeador profesional, cuento con dos peleas a nivel profesional, las dos las he ganado. ¿El tuyo? También es nivel profesional, llevo dos peleas, una ganada y una perdida, que fue hace 15 días, que fue allá en Querétaro, y se aproxima una que es el 6 de abril en Pachuca. Joven y talentoso y llevas a Cholula en la sangre y aparte lo llevas fuera de lo que es toda esta área y la estás llevando al exterior. Cuéntanos qué se siente transmitir a todos y cómo llevas a Cholula. Pues, se siente muy bien ir a representar a tu ciudad, a otras partes y poder salir adelante, ya que por ahorita el municipio no nos apoya, pero nosotros echamos las ganas para poder salir adelante y siempre ganar. ¿Para dónde vamos ahorita con esto que apenas inicia? Porque son bastante jóvenes y, aunque ya suman algunos años, definitivamente tienen una vida por delante. Cuéntanos cuál es tu perspectiva, por favor. El primer paso que continúa ahorita de momento y, obviamente, vamos a continuar al pendiente de todo lo que ustedes llevan a cabo y de fomentar este deporte magnífico en San Pedro de Cholula y que el mundo entero lo conozca porque son talentosos y aquí en San Pedro lo sabemos reconocer y por eso estamos aquí con ustedes. Pues, antes que nada, como todo boxeador amateur, lo que se desea es llegar a ser profesional y hemos cumplido esa meta ahora, lo que sigue ser campeón nacional y después mundial. Es lo que todo boxeador, desde que empieza, desea. ¿Hay más jóvenes en Cholula que quieran integrarse, que conozcas amigos conocidos? Sí, hay muy buenos en San Diego y también no se les ha dado el mérito a ellos, pero sí hay boxeadores muy buenos en la zona. Se preparan constantemente y, obviamente, sabemos que hay personas talentosas atrás de ustedes todo el tiempo impulsándolos. ¿Quieres mandar un mensaje para ellos y a la vez a todos los que nos miran a través de las redes, por favor? Sí, pues, también gracias a mi entrenador, Cuauhtémoc, a mi preparador, que es don Bernardo Colex y a mi maestro de natación, que también nos apoya mucho. Un saludo que quieras enviar, amigos, conocidos, familiares. En especial a todos mis maestros que me están preparando, a toda mi familia que está para apoyarme, a mi papá y a todos los que me apoyan.